Bueno, ahora sí llegó la hora de hacer los wraps de lechuga. Primero, muchísimas gracias porque se han apuntado un montón, eso me tiene súper contenta. Esto es una locura, quiero una página y todo, ya casi, a ver, estoy empezando hoy y quiero compartir un poco de esta emoción y si hay algún error o algo, bueno, prueba y error, ahí vamos practicando. La idea es que ustedes se hagan un menucito de cosas que pueden ir practicando ahora que van a estar en la casa y yo lo que voy a tratar es de lo que desayunemos, almorcemos y cenemos, tratar de compartirlo con ustedes. Entonces, hoy voy a agregar a los wraps de lechuga, recomendación de una amiga, Bernice, si no tienen surime, que es uno de los ingredientes, ya los vamos a repasar, voy a poder arreglar un atún, que además esto les sirve para los días que no se come carne. Y van a ver que también con este atún voy a usar la cebollita que les dije que me sobró del desayuno, así que vamos a empezar. Vegetales, los que tengan, de los colores que tengan, para gustos, repito los colores. Yo le pongo zanahoria, que rayo, con un pelador de papas, ahora les enseño cómo la, le quito la casca y después lo dejo así, tiene que quedar así, de lindo y de sabrosísimo. El chile dulce, estoy usando chile dulce rojo porque la lechuga es verde, tenía verde, pero vean lo delgadito que lo hago yo, también les voy a enseñar cómo. Rabanito, que hago, me fascina, es una delicia. Ya les voy a enseñar cómo picarlo. Cebolla, nuevamente morada, porque tengo, ahí tenía y además porque le da color al plato. Hay aguacate, si tienen aguacate, si tenemos la suerte de tener aguacate, que también ahora lo vamos a usar. Culantro, que aquí es un lujo, déjenme decirles, pero no puede faltar en mi receta. Y las carnes, que son insurime, canicama, si tienen pollo, usen pollito, que es un espectáculo, pero voy a aprovechar, yo tenía bastante insurime, entonces lo voy a usar, el atún y además tengo de ingredientes adicionales, semilla de marañón, pueden ponerle maní si quieren porque el crunchy que le da riquísimo y semillas de ajonjolí que me encantan y por finalmente las salsas. Vámonos. Vamos a empezar terminando de picar el chile dulce, es súper fácil, tengan mucho cuidado, yo meto siempre los deditos adentro, traten de picarlo, vamos a ponerlo aquí, Dani, ve, para que vean lo delgadito que a mí me gusta dejarlo, sobre todo porque a los chicos no les hace mucha gracia el chile dulce, pero ni sabe y le da un crunchy riquísimo. Esto es súper rápido, ya lo termino de picar aquí, con mucho cuidado, chicos, ojo que yo tengo una de vegetales vegetales y una de carnes aparte, dos tablas aparte, para que no haya contaminación cruzada. Vamos con la zanahoria, que yo la tengo, perdón, ya medio pelada, yo solo le termino de quitar la cáscara, ahí, lo boto en mi súper basurerito, y luego, de aquí me vengo, y desde arriba sostengo y empiezo a pelarla. Y ahí van, poco a poco, hasta que la pelan absolutamente todo, no lo voy a hacer porque si no, no es la Navidad, ¿verdad? Así que voy a parar aquí, lo que quiero que vean es como queda, así de delgadita, ¿verdad? Vamos a poner esto aquí, y luego vamos con la cebolla, ya no ocupo más el pelador, lo voy a poner aquí en la esquinita, vamos con la cebolla, igual súper delgada, moradita, voy, siempre con mucho cuidado, vean el grosor, ¿verdad? Si no les gusta tan, ah, otra opción con la cebolla es que la cocinen, que la cristalicen un toque, eso es riquísimo, queda también sabrosísima, le da un sabor diferente, y no sienten tanto lo fuerte del sabor de la cebollita, pero es que a mí me encanta, en esta casa comemos de todo, se aprendió a comer de todo, y eso es una maravilla, ¿ok? Lista la cebolla, voy con el aguacate, vamos a ver, este aguacate nos salió bueno, un tip que me di cuenta en un programa también de televisión, una forma de partirlo, y pelar es lo más fácil, aquí el aguacate está muy maduro, pero normalmente debería dejar de que se pele la, miren, la cascara, vean que rico como se viene, entonces nada más, se pela, listo, y lo pelan, aquí, vamos a ver como, bien delgadito, porque si no, la lechuga no puede ir con trozos muy gruesos, porque si no se rompe, no aguanta el peso, aquí está, el aguacate es quesito, vamos a ponerlo en un plato por aquí, vean como vemos ya, con el montón de cosas, que delicia, si no hay aguacate, nada pasa, ok, no hay estrés, nada es obligatorio, voy a lavar un toquecito de las manos, ya voy, no enseñemos esta barbaridad, porque esto está susísimo, y a las salsas, como que todo esto es hecho hoy, primer día, prueba y error, como les digo, ok, vamos con el, vamos con el, rábano, yo le corto la base, y la punta, traten de hacerle eso, una basecita, para que entonces no se les mueva, ven, a la hora de cortarlo, ok, delgadito, con, con cáscara, así, súper bien lavado, esto le da un sabor, exquisito, no lo voy a picar todo, tampoco, lo que quiero, es que vean, cómo queda delgado, así, y luego, ustedes nada más, lo juntan un poquito, sin mucha, precisión, y nada más, lo cortan así, súper delgadito, para que le dé, ese sabor exquisito, que tiene, yo aprendí a comer rábano, por papi, le encanta, le encontramos el gusto, estamos, ya tenía yo el culantro, había arrancado una ramita, de culantro, ok, pueden comérselo, así con la ramita, o bien, pueden quitarle la ramita, bien, la base, bien picadito, y se lo ponen al, a la lechuga, vamos con las carnes, importante, les había dicho, que me había sobrado, le echo cebolla, se acuerdan, del huevo, bueno, este poquito de cebolla, vamos a quitar un poquito más, tampoco nada, no necesito nada muy fino, cortenlo así, se lo ponen, pueden ponerle un poquito más, al atún, que tengo aquí, para aquellos que no tienen, si tienen surime, buenísimo, les digo, y si tienen pollo, pollo, apenas para darle un poquito, como de, sabor, buenísimo, no, un poquito, este de aquí, también me voy a moverte las manos, después de hacer un repaso, Dani, para que se vea, mi camarón, la coquicia, de mi princesa, ok, y, cuando se queda, cuando, venga, vamos Dani, esto es basura, estamos claros, verdad, con el surime, ok, agarro el surime, son estas tiras, la parto, en la mitad, nuevamente, dedo metido, las puntas metidas, ven, que fácil que es, lo pueden hacer, más delgadito, si quieren, pero así queda, exquisito, el mismo, el solito, inclusive, se, se desprende, lo ven, que delicia, ok, voy, aquí ya tengo todo, y ahora sí, vamos a armar, que rico, vamos a ver, vamos a agarrar una lechuga, vamos a agarrar esta, vamos a ver, ok, está la lechuga, tengo este tipo de lechuga, lo importante, es que la hoja sea grande, la ven, que sea, que resista, que sea una hoja, que pueda uno doblar, aunque esté rota, nada pasa, puede ser que se desarme un poquito, no importa, ok, la base es su mano, ok, empiecen con lo que ustedes quieran, vamos a agarrar una, tenedora, como la de atún, no hemos comido, nosotros no hemos hecho de atún nunca, verdad, no, vamos a comer con un poquito de atún, vean, apenas, no le pongan mucho, porque si no, no les aguanta, mis manos están limpias, recién lavadas, así, un poquito, un poquito, un poquito, vamos a ponerle unas tiritas de cebolla, un palito de culantro, ahí va, voy, listo, me falta el aguacate, déjame sacar un tenedor, un par de pedacitos de aguacate, yo aquí, hago un poco de trampa, previo, le pongo unas cucharaditas de la salsita, que les enseñé a hacer, las semillas que tengan, yo tenía aquí marañón, si tienen maní, pueden ponerles también semillas de ajonjolí, y ya le puse todo, ¿verdad gorda? y ahora, nada más, ustedes hacen un boboquito, ven que lindura, y bueno, lo único que queda es, listos, el mix de sabores que hay aquí, con atún queda delicioso, chiquillos, no se compliquen, y si le ponen un poquito, voy, nada pasa, repito, esta es la salsa que les enseñé a hacer, dulcita, hay que mezclar un poco, acuérdense que estos, por naturaleza, los ingredientes, no se, mezclan, mezclan un poquito, vean que rico que sale, ok, este dulce es inexplicable, voy, más rica, eso es chicos, eso es el almuerzo, aprovecho, y luego, y luego, y luego,